Yo tengo una guitarra vieja, que me acompaña hoy a mi Con unas cuerdas de armonía, y mil historias que contar Tengo una razón muy grande, pa' decirle a Dios, que lo amo He despertado en alegría, como la luz del sol brillar Y con una hermosa melodía, que emprendo un pájaro al cantar Acariciado por la brisa, así me siento yo Y el aroma del café, que me vuelve en suspiros Y el sonido del amor y fe, respirando a mi oído Y no sé cómo agradecer Por la familia más hermosa que te sobro yo Tengo un montón de cosas, tengo que contarte lo que has hecho en mí Cada mañana, en cada despertar, tú siempre estás allí La fuente de este gozo viene del Señor Tengo un montón de cosas, tengo que contarte lo que has hecho en mí Eres el motivo y eres la razón, por el cual yo estoy aquí Cada sonrisa es un milagro, cada suspiro es de paz La esperanza sirve en algo, para no no desmayar jamás El motivo en que yo escribo esta canción Redacta la experiencia, que fluye en mi corazón Hay algo que siempre, siempre queda Los recuerdos de inspiración, por el que yo sonrío Por la familia más hermosa que te sobro yo Tengo un montón de cosas, tengo que contarte lo que has hecho en mí Cada mañana, en cada despertar, tú siempre estás allí La fuente de este gozo viene del Señor Tengo un montón de cosas, tengo que contarte lo que has hecho en mí Eres el motivo y eres la razón, por el cual estoy aquí La fuente de este gozo viene del Señor Viene del Señor Oh, John Edwin, you know 593 Tú eres mi bendición Yose 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 Yose